Viernes 31 de noviembre y sábado 1 de diciembre, La Casa de Óscar Burgos y Chaucener 80 presentan El Doble de Luis Miguel, sí, aunque usted no lo crea, El Doble de Luis Miguel, Sergio Mejorado, puertas abren a las 9 de la noche. Para más información, comunícate al 713-283-3350. Y el próximo sábado 22 de diciembre, La Posada de la Casa de Óscar Burgos, con la presentación oficial de Óscar Burgos, El Perro Guarumo y El Pato Bulca.